A todas y todos los presentes, mi nombre es María Eugenia Thierry, soy licenciada en comunicación social, integrante de la red de gobernanza para Argentina, y hoy tengo el gran honor de darles la bienvenida a este nuevo encuentro conjunto entre la red de gobernanza argentina, RGA, y la red de gobernanza Brasil, RGB, cuyo objetivo es continuar analizando las cuestiones de la gobernanza, focalizadas esta vez en la presentación de implementaciones exitosas en el ámbito público empresarial. Entendemos a este sector como relevante en cuanto a la prestación de servicios públicos esenciales que afectan directamente la calidad de vida de los ciudadanos, y nos importan las cuestiones relativas a la eficiencia, la eficacia y el buen desempeño organizacional. Pero también nos interesa conocer los mecanismos que permiten controlar el fraude, las cuestiones de integridad, los marcos de compliance en tanto el cumplimiento de las regulaciones, así como las pautas y los principios éticos, fortalecen la confianza de la ciudadanía en las instituciones y los organismos públicos. Y todo esto, sin dudas, posibilita el desarrollo de los países. Asimismo, en este evento compartiremos la presentación de casos de buenas prácticas de gobernanza en entidades deportivas, que nos permitirán apreciar que la gobernanza es una temática común y necesaria para cualquier tipo de organización, por cuanto sus herramientas contribuyen, sin lugar a dudas, al logro de los objetivos y los resultados en un marco de calidad y confianza. Quiero agradecer muy especialmente a los expositores, quienes compartirán sus valiosas experiencias y conocimientos. Gracias por acompañarnos, doctor Alejandro Fabián Díaz, doctor Alberto Goulan, doctora Marcela Bloch, doctor Ignacio Villarruel y doctor Leonardo Andreotti, que luego más adelante presentaremos. Cada expositor contará con 10 minutos aproximadamente para exponer y en caso de haber tiempo, sobre el final del encuentro, invitamos a realizar preguntas a través del chat de este YouTube que está saliendo en vivo en varios países de América Latina. Antes de pasar al desarrollo de sus ponencias, invito a cada representante de las instituciones organizadoras a decir las palabras iniciales. A continuación, le doy la bienvenida a Luis Antonio Valle, quien es profesor, periodista, miembro fundador de la Red de Gobernanza Brasil y presidente del Consejo de Administración de la Red de Gobernanza Brasil, a la GOV, que es la Asociación Latinoamericana de Gobernanza. Muy bienvenido, Luis Antonio. Muy bienvenido, gracias a todos aquellos amigos y amigas de la Red de Gobernanza Argentina. Es para nosotros una alegría mantener y seguir y evolucionamos en esta parcería con la Red de Gobernanza Argentina. En este momento, es importante ressaltar el papel de la Gobernanza y de la Compliance en cualquier organización pública, notadamente aquellas ligadas al esporte. En la área de seguridad y en la área estratégica, aquí en Brasil, vemos el esporte como un indutor de comportamiento, capaz, por ejemplo, de retirar los jóvenes de la área de drogas, de consumo de drogas, y dar a ellos una perspectiva de vida saludable. Además, la área de esporte, además de un indutor de comportamiento social, también, para nosotros, es un factor de riesgo a la seguridad pública cuando no es devidamente coordinada. Así, la implementación de la Gobernanza y de la Compliance en organizaciones públicas y organizaciones ligadas al esporte es muy importante para que ellas puedan alcanzar la eficiencia y eficacia en estas dos vertentes, la seguridad y la social. En este sentido, la Gobernanza y Compliance también favorecen evitar desvios, en este caso, fraudes, desvios de recursos públicos, desvios de comportamientos. Volto a decir que una de las cosas que realmente hace que las personas y la población, de una forma general, muchas veces reajan de forma equivocada, es cuando vengan comportamientos no muy ortodoxos, comportamientos donde detectan una falta de ética o una falta de un comportamiento moral que sea aprovado. En este sentido, volto a decir, y para finalizar, cumprir la Gobernanza Argentina y incentivo a la aplicación de la Gobernanza y de la Compliance en todas las organizaciones públicas, notadamente en aquellas ligadas al esporte. Agradezco por la posibilidad de estar aquí y deseo mucho suceso en este evento. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Antonio. Ahora voy a cederle la palabra a Petrus Elisbao, que es presidente de la Asociación Latinoamericana de Gobernanza, a la GOV. Buenas tardes, Petrus. Hola, muy buenas tardes, agradecer a presencia de todos y para nosotros es una satisfacción estarmos en este bate-papo, en esta reunión donde estamos estreitando los lazos. Nosotros somos países hermanos y así, creo que la RGB y la RGA también deben caminar en esta hermandad. El tema de hoy es de extrema importancia. Haja vista que los intereses de los deportes, tanto de Argentina como de Brasil, son semelhantes, porque ambos son celeiros de grandes cracks, principalmente en la área futebolística. Y el desenvolvimiento de la transparencia, de la governanza, de la compliance, pegando, digamos así, el fútbol como un protótipo, solo tiene que crecer. Nosotros necesitamos mucho de esto, porque muchos de nuestros talentos son, digamos así, vendidos para fuera, para Europa, a precio de banana. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos un tratamiento profesional en esta área, así como en otros deportes también. Por eso yo veo con mucha importancia esta nuestra reunión, por dos dos lados. Primero, por el lado del estreitamiento, que ambos necesitamos. Y segundo, como una posible sugestión de solución para un tratamiento más específico en la área de esporte. Agradezco y suceso en nuestra reunión. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias, Petrus. Bienvenido a este gran evento internacional. Por último, voy a darle la bienvenida a María del Carmen Zabugal, quien representa al Instituto de Desarrollo e Investigación en Auditoría y Gestión, que es el IBIAC, y a la Red de Gobernanza para Argentina. Buenas tardes, María del Carmen. Hola, muy buenas tardes. Gracias, Eugenia. Muy buenas tardes a todos y todas. Realmente es un placer estar dando comienzo a este nuevo evento conjunto entre la RGA y la RGB. En representación, como dijo Eugenia, de la RGA y del IBIAC, les doy la bienvenida. Les agradezco especialmente a todo este equipo de la RGB que durante todos estos días estuvimos trabajando para coordinar y para que esta transmisión saliera en las mejores condiciones. Un equipo que aporta lo humano, profesional y el apoyo logístico que hacen posible esta transmisión. Muchas gracias a todos ustedes. Un agradecimiento muy especial al embajador de la RGB, al ministro Augusto Nardes, que siempre nos ha inspirado y acompañado para que nosotros iniciáramos este proceso y lo pudiéramos sostener en el tiempo. También quiero expresar un agradecimiento especial a Nivan Coluber, iniciador del proyecto en nuestro país, quien por razones de agenda laboral no nos puede acompañar en el día de hoy, pero que trabajó fuertemente en coordinar este evento y nos deja sus saludos, su agradecimiento y los mejores augurios para el éxito de esta jornada. A los expertos, a los especialistas que nos acompañan hoy del ámbito corporativo y del ámbito del deporte, también muchísimas gracias por la amabilidad, la gentileza que han tenido de compartir sus conocimientos en este evento. Bueno, decirles a todos ustedes que realmente nos sentimos honrados de poder realizar esta actividad de manera conjunta porque nos une, nos hermana con Brasil una misma misión. Compartimos los mismos propósitos respecto de esta red de gobernanza que para sintetizar es buscar la eficacia en las políticas públicas que permitan un desarrollo sustentable de nuestros pueblos, de nuestros países y que esto nos permita lograr o construir la confianza necesaria entre gobernantes y gobernados como un requisito de gobernabilidad para nuestros pueblos que tanto lo necesitamos. Por eso adherimos a esas características que la gobernanza tiene y que son la transparencia, la responsividad, el respeto por la rendición de cuentas, el respeto por lo normativo, la eficiencia, la eficacia y el compromiso que todos los miembros de estas redes asumimos de contribuir con la implementación de herramientas que permitan hacer posible ese compromiso en la lucha contra la corrupción. De manera que les voy a comentar que nuestra red de gobernanza se inició en febrero del año 2021, hace muy poquito que iniciamos. Es un voluntariado civil, un gran movimiento civil que crece día a día, que hemos iniciado con las acciones de sensibilización, de promoción, de difusión, y hemos constituido grupos temáticos para poder generar los espacios de debate y de generación de proyectos, de ideas, de propósitos para llevar a cabo, así como también nos dimos una organización administrativa a través del IDEAC, el Instituto de Desarrollo e Investigación en Auditoría y Gestión, para hacer posible las acciones prácticas en todos aquellos ámbitos en los cuales se ha requerido. Y con mucho orgullo les podemos contar que, bueno, tenemos dos acciones en curso, una en la provincia de Tierra del Fuego, la provincia más austral de nuestro país, donde el Tribunal de Cuentas, con sede en la bonita ciudad de Ushuaia, ha requerido un acompañamiento para la planificación y la ejecución de auditorías en tecnología, algo tan importante en estos tiempos de transformación digital para la gestión y para el control. Asimismo, en la provincia de Jujuy, en el norte argentino, tenemos una iniciativa de gobernanza municipal que ya está en curso y que, bueno, esto nos va a permitir ir consolidando nuestra red. Dicho esto, nuestra presentación institucional... María, perdón, si te parece bien, antes de comenzar con los expositores, presentamos un corto video institucional de la RGB y luego seguimos con los expositores. Gracias. Perfecto. Radio Governanza Brasil, 7 de julio de 2019. Un movimiento cívico surgió. Mucho más que un sonho. RGB é inspiración. Vamos en una caminada y vamos alcanzar una gran victoria para el Brasil. Ajudar a buscar caminos y horizontes para que podamos tener un porvido mejor. Nuestro gran objetivo es dejar un legado para todos los brasileños, que existen brasileños voluntarios que pensan y sonhen en transformar esta nación a través del conocimiento, de técnicas. Onde la cuestión política es importante y ser discutida durante la elección. Pero tenemos que tener instituciones como la Red de Gobernanza Brasil que pense a nación, que viva a nación, que transpira a nación a través de la capacidad y de su conocimiento de cada uno. Esta es la Red de Gobernanza Brasil. Legalmente constituída como a LAGOV, Associação Latinoamericana de Governanza, possuía centenas de voluntarios de alto nivel, estructurados en comités temáticos, atuando en Brasil y exterior. Fue así que, en febrero, constituyó-se a Associação Latinoamericana de Governanza. Convicción de que la lenguaje de la Gobernanza es, de hecho, universal. Buscamos, sim, una referencia de gestión, de monitoreo, de avaliación, que pueda construir dentro de un sistema globalizado, sinérgico entre público y privado, con transparencia, equidad, responsabilidad y, principalmente, prestación de cuentas. En favor, es claro, de quien? No momento en que la sociedad espera de todos nosotros más transparencia y una agenda positiva en la construcción de la Gobernanza Pública, la Red de Gobernanza viene con esta misión tan importante de disseminar este conocimiento. Son varias las atribuciones, son varias las funciones, y, principalmente, el ativo de la red es la parte más importante de la asociación, que son las personas, son los voluntarios, que vienen jugando un papel fundamental en la construcción de la Gobernanza del país. Tenho certeza que hablar sobre Gobernanza, aún en Brasil, no Brasil, no es fácil. Pero, a través de la red, de los contatos, de los eventos, de todas las acciones que estamos haciendo, la cosa va a quedar más fácil. Y tengo certeza que la red, a través de su trabajo, ha apoyado mucho la sociedad. Que nos permite sonar con un país más justo, a través de la implementación y de la disemina de la Gobernanza, en la administración pública. Este sonho es posible cuando utilizamos la Gobernanza, que son mecanismos de lideranza, estrategia y control, para dar a la sociedad entregas eficientes. Este son es posible. Ven a hacer parte de este son. Ven a hacer parte de la Red de Gobernanza Brasil. A Red de Gobernanza Brasil dispone de comités de varias áreas temáticas, en que você pode se inserir. Por isso, te faço o convite, como nós estamos, agora te apresentando este grande monumento cívico, que va a mudar o Brasil. Como diretor financeiro, posso avalizar que o maior ativo da Rede de Gobernanza Brasil são as pessoas e seu capital intelectual. Convido você, apaixonado por Gobernanza, a fazer parte também deste governo. E divulga a tese de que Gobernanza pode melhorar o nosso país. Um país da nossa complexidade, de fato carece de uma governança efetiva, uma governança de amplo aspecto, tanto na iniciativa privada quanto na iniciativa pública. E nesse sentido, a Rede, que é formada por uma série de voluntários, vem trazendo para o nosso país a divulgação, a implementação, a defesa dessa tese de que um bom direcionamento, um controle efetivo, uma busca da conformidade, pode, de fato, tornar o nosso país mais competitivo. Venha você conhecer a RGB, www.rgb.org.br. Aproveita a oportunidade para agradecer aos mais de 400 voluntários da Rede, pela sua dedicação a este propósito. A RGB é o fortalecimento da sociedade, brasileira e mundial, a transformação que o Brasil precisa. Da governança à esperança. Bom, muito bem. Agora sim, deixo continuar, Maria. Bom, muito obrigado. Um bonito vídeo com o qual nos sentimos plenamente identificados nós também. Bom, vamos passar à parte mais importante deste evento, que é ouvir os expositores, a os expertos que hoje nos estão acompanhando. Vamos fazer organizados em dois espaços, o primeiro dedicado à governança corporativa, e o segundo a governança em entidades deportivas. De maneira que vou convidar a tomar a palavra ao Dr. Alejandro Díaz, previo comentarles a vocês, que Alejandro é gerente de auditoria interna de Núcleo Eléctrica Argentina S.A., posee experiência em auditoria, em sindicatura e control governamental durante mais de 30 anos em importantes empresas estatais e em empresas de capital privado. Alejandro, te ouvimos. Muito obrigado, Maria. Um prazer e agradecimento para as redes que hoje han convocado e organizaram este encontro, também assim para a Associação Latinoamericana, que também, com muito esforço, han logrado juntar aos colegas que hoje nos acompanham. Antes que nada, quero comentar que Núcleo Eléctrica Argentina é uma empresa de capital totalmente estatal, ou seja, os proprietários são do Estado argentino e se dedica à geração de energia nuclear e também à construção de centrales nucleares. Tem alrededor de 3.100 empleados e, bom, é uma empresa não tão antiga, até se criou na década do 90, mas vem trabalhando com muita efetividade dentro do mercado elétrico argentino, já que gera energia para alrededor de 7 milhões de habitantes da República Argentina. Energia limpa e segura. Agora, e indo específicamente aos temas de gobernanza que hoje nos encontram, nos congregan nesta reunião, quero comentarles que Núcleo Eléctrica, sem estar obrigada desde o ponto de vista normativo a la emissão de um código de governo societário, de governo corporativo, como suelen tener as empresas listadas ou as entidades financieras, há emitido um código particular para poder estabelecer, seguindo a Escuela Anglosajona, aquelas prácticas, aqueles principios que generam prácticas de bom governo corporativo e que nos falta fazer, que asignaturas pendientes há. E vocês sabem que estes códigos pretenden em alguma medida estabelecer quais são os objetivos de gobernanza e que nos falta fazer para lograr ese escenario óptimo ou deseable. Así que, bueno, eu vou compartilhar uma pequena apresentação que, onde, basicamente, eu vou apresentar este código que foi emitido recentemente, mais além do resto das práticas de governo corporativo que a empresa está desenvolvendo através do seu comitê de auditoria, é importante resaltar que este código consolidado essas práticas e, em alguma medida, nos estabelece um rumo a seguir para ir melhorando dia a dia, tenendo como premisa a melhoria continuada de nossa governança. Fíjense vocês, o primeiro princípio que estabelece este código de governo societário está relacionado aos fundamentos da propriedade da empresa estatal, ou seja, que expectativas teve o Estado argentino quando constituiuó a esta empresa estatal, que expectativa e como iba a financiar a concreción de esas realidades, de esos objetivos que le había estabelecido a la compañía. Ese era o propósito original por o qual o Estado toma a decisão de constituir uma empresa estatal e toda esta informação que, obviamente, quemes trabalhamos no núcleo eléctrico argentino conhecemos bem, tem que ser transparentada, então, nos temos colocado como fundamento para consolidar este princípio poder transparentarlo, divulgarlo a la población. Por que o Estado argentino querido constituir a esta companhia? En Argentina as empresas estatais são constituídas por lei, con o qual as leis públicas e isso ajuda também a generar esta divulgación e esta transparencia da informação que, no obstante, essa publicação da lei, a mesma empresa procura, procuramos mostrar dentro de nossa página web a normativa de Constituição, seja a lei de creación como também o estatuto da companhia. E que, quando se constituyen este tipo de empresas estatais, quais são os cometidos especiales de política pública? Porque, en realidad, o Estado, quando decide constituir uma empresa estatal, de fato, é uma política pública, é uma definição de política pública. Quero ter uma empresa estatal. Agora bem, que cometidos especiales vou encargar a esta empresa estatal, que claramente não o faria um privado, e isso também tem que ser transparentado desde o momento do início e durante a vida da companhia. e depois, quando a companhia já está trabalhando, necessitamos publicar se esse propósito original por o qual se constituiu a companhia vigente. Isso passa em muitos países, a experiência internacional demonstrou que muitos países constituem empresas estatais e, depois de um tempo, as mantêm, mas realmente o propósito original já perdeu certa vigencia. Nós entendemos que, através da rendição de contas presupuestárias e da formulação presupuestária, temos um elemento básico sobre o qual ofrecemos ao Estado a possibilidade de mostrar a vigencia de nossa companhia. Vamos ao segundo principio, os vou passar rápido porque senão nos vai alcançar o tempo, não quero roubarle tempo ao resto dos expositores, mas o segundo princípio que temos tomado no núcleo eléctrico argentino é o de a ética, e cá entra a jugar muitas das questões que se plantean dentro do que é o compliance, a partir da sanção da lei penal das pessoas jurídicas na República Argentina, muitas companhias han adherido a a constituição de certos programas de integridade. Bueno, o núcleo eléctrica tem seu programa de integridade, tem um código de conducta que estabelece qual é a conducta esperada de seus empleados e como actuar ante determinados conflitos de interés, como actuar con relação ao regime de regalos, de obsequios, realmente é um código muito completo e bueno, nós dentro deste principio do código hemos estabelecido que está dentro de lo que é la parte ética, está todas as questões relacionadas con o conflito de interés, também con a utilização da informação privilegiada, um tema fundamental, quando a veces há certos interesses dentro de outros sectores e do mesmo sector privado, por tener relações comerciales este tipo de companhias, é importante o sumo cuidado da informação privilegiada. Dentro de nosso programa de integridade temos un canal de denuncias, un comité de integridade, e também temos o que chamamos compras sostenibles, fomentamos as compras sostenibles, as compras transparentes. Pasando ao terceiro principio, que hemos denominado os propietarios, aqui pareciera que desde o ponto de vista de organización é uma expressão de deseo, porque este código foi emitido e aprobado por o directorio da companhia, ou seja, por os administradores, não por os propietarios. Pero entendemos que em cumplimento da lei general de sociedades, da lei de administração financiera, existen certos principios que a companhia não pode propietarios, por mais que os propietarios sean todos do sector público, tem um trato igualitario com eles, inclusive tener em conta que eles têm um porcentagem muito baixa dentro da participação propietaria da companhia, e isso é o que faz Núcleo Eléctrica, previo a as convocatórias, as assembleas de accionistas, se prepara a informação necessária para que os accionistas puedan ejercer um rol equilibrado e responsable que puedan tener acceso a toda a informação necessária para que puedan actuar dentro de lo que son como corpo colegiado nas assembleas de accionistas poder lograr tener un rol responsable evaluar la empresa tiene el directorio mismo se somete a la evaluación de su propio desempeño a través de las as 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 ordinarias de accionistas y lo que se pide de los propietarios es el respeto sobre el funcionamiento del directorio independiente que pueda tomar decisiones que le son típicas de su competencia y no que exista una interferencia permanente sobre la actividad de administración y por último la separación de las actividades de regulación cuando hay competencia en el mercado en este caso no hay competencia es un monopolio natural la generación de energía nuclear pero evitar la interferencia del accionista de uno de los accionistas que también quien regula los mercados evitar ese tipo de interferencias vamos al próximo principio que habla de las partes relacionadas aquí en la parte ética nosotros hablamos de los conflictos de interés con las personas con los funcionarios que habitan que participan del funcionamiento de la compañía que dependen de la compañía pero distintos cuando se genera un conflicto de interés con otras compañías porque compartimos un accionista o porque pertenecen al sector público nacional entonces lo tenemos como principios separados porque aquí hay una tarea para hacer también relacionada con las condiciones en las cuales se celebran esos contratos que tienen que ser habituales a las condiciones de mercado y tienen que cuando se produce una operación con parte relacionada y que sea significativa tiene que ser tratado por el comité de auditoría así lo hacemos en núcleo eléctrica y se evalúa que realmente se haga en condiciones de mercado esa información ese análisis luego es divulgado a los accionistas para su tratamiento en la asamblea cuando se reúnen los propietarios y este es el centro del principio del código de gobierno societario de la empresa porque habla de cuáles son las principales funciones del directorio el órgano de administración de la compañía que es el centro ya la mayoría de la doctrina habla del centro de las actividades o las prácticas de gobierno corporativo pasan por la administración empresaria y nosotros consideramos que no puede tener muy presente y focalizado su actividad en lo que es la administración y supervisión de la organización en asegurar ese control de gestión sobre el resto de los niveles en asegurar ese control interno eficaz demostrando realmente que le interesa el control interno de la organización que no pierda de vista esa mirada estratégica que debe tener todo directorio y digo tal vez en empresas estatales se plantea alguna problemática respecto de establecer estrategias cuando cambian las políticas públicas tenemos que hacer fuerza desde las empresas para mantener para sostener lo que son las estrategias de la compañía del rumbo porque sabemos que allí es donde podemos lograr una empresa sostenible también la política de gestión de riesgos el directorio no puede estar ajeno a esas políticas y la que recién mencionábamos en el principio de ética el programa de integridad cuál es la política de integridad hay un mensaje que tiene que venir desde el directorio hacia el resto de la organización respecto de los principios éticos que regulan la compañía que nos hemos establecido como principio básico de funcionamiento y qué pasa con los grupos de interés qué pasa con los grupos de interés de la de la compañía cómo hacemos para 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 mantener una relación con ellos poder evaluar identificar las expectativas que tienen y cómo transparentamos esas relaciones el otro principio está relacionado con el ambiente de control la mejora continua del control interno que la auditoría interna pueda ejercer un rol eficaz e independiente cómo está funcionando el comité de auditoría con directores que realmente estén profesionalizados que sean objetivos a la hora de asesorar al directorio de la empresa que la auditoría externa sea objetiva que se produzca las rotaciones necesarias y luego cuál es la receptividad del de la dirección de la compañía respecto de el control interno del ambiente de control qué hace las autoridades de la organización respecto de qué mensaje le dan al resto de la organización en cuanto a la receptividad y necesidad de cambio para mejorar cómo cómo toman esa mejora continua del del ambiente de control y luego están los grupos de interés principio fundamental para lograr una empresa sostenible qué hacemos respecto de nuestros grupos de interés cómo estamos relevando las expectativas de esos grupos cómo logramos una satisfacción de los grupos de interés y qué cómo hacemos para informarlos de cuál fue el balance de la satisfacción de esas expectativas en núcleoeléctrica hemos adherido al pacto global de naciones unidas y preparamos el reporte integrado se preparó el primer reporte integrado por el año 2021 así que bueno con un éxito total la empresa está totalmente compenetrada en seguir mejorando día a día en estas obligaciones que tenemos con la humanidad y bueno solamente y para terminar porque ya me he excedido seguramente del tiempo quiero decirles que ese código fue preparado de acuerdo a las directrices de gobierno corporativo emitidas por la organización para la cooperación y el desarrollo económico en el año 2015 estas directrices de gobierno corporativo son muy claras respecto de cómo debe desenvolverse una organización estatal cubriendo lo que serían los principios de gobierno corporativo para empresas listadas cómo las adaptamos a una empresa que tiene ciertos cometidos públicos y que tiene algunos cometidos adicionales que le suele encomendar el mismo estado por ser propiedad de ese mismo estado bueno no quiero extenderme en el tiempo y estoy abierto a las preguntas en el momento que la coordinadora así lo lo desee muchas gracias bueno muchas muchas gracias Alejandro muchas gracias Alejandro por tu presentación y compartirnos estos principios y directrices que bueno permiten gestionar estos programas y darle vida a lo que son las buenas prácticas de gobernanza vamos a cederle el espacio ahora a Alberto Goulan quien es vicepresidente segundo de AUSA presidente del comité de compliance en AUSA es abogado con experiencia en el ámbito gubernamental administración pública obra pública y gestión económica financiera del sector público posee más de 20 años en la matrícula profesional en la actividad privada e institucional bueno Alberto te escuchamos muchas gracias María bueno buenas tardes a todos vamos a también hablar un poquito del caso AUSA causa AUSA también es una empresa estoy tratando de ver si la presentación ahí va también es una empresa digamos pública es importante primero poner un poquito contarles un poquito la historia de AUSA para que entiendan justamente estamos hablando de las vicisitudes de lo que son las empresas públicas respecto de digamos lo que es una empresa privada con lo cual es bueno que ustedes primero sepan cuál es el contexto digamos de AUSA AUSA es una empresa cuyo paquete accionario pertenece el 95% digamos de la ciudad de Buenos Aires el 5% restante le corresponde digamos a subterráneos de la ciudad que también digamos es una empresa pública tiene más de 40 años de experiencia y tiene dos actividades principales una es la operación mantenimiento administración de las nueve autopistas porteñas y la otra es la ejecución de obras públicas para la ciudad de Buenos Aires o sea tiene dos roles bien claros por un lado la prestadora de servicios de mantenimiento y explotación de autopistas y por el otro como una constructora vial esto es un poco la historia simplemente acá rescatar que nació en 1977 y ya en 1997 con el cambio de estatus de la ciudad de Buenos Aires como ciudad autónoma el primero de mayo de ese año AUSA se hizo cargo formalmente de las autopistas a través de varios decretos de gobierno de la ciudad que delega en AUSA los distintos llamados a licitación para la construcción de los distintos tramos y la responsabilidad de asumir el servicio mantenimiento de la administración digamos de las autopistas en el 2009 simplemente recatar que la ley 3060 le otorga por 20 años la concesión a AUSA o se la renueva y al vencimiento del 2029 se tendrá por 20 años más actualmente AUSA administra con su propia recaudación y realiza trabajo de mantenimiento y aplicación de las autovías y como dije para el gobierno de la ciudad de Buenos Aires mejora la estructura vial tenemos esto simplemente para mostrarles que tenemos un plan estratégico con obviamente misión y valores dentro de los valores destacar el valor de la integridad junto con la eficiencia y la empatía que también son importantes para lo que son los programas de integridad transparencia y compliance y dentro de los objetivos estratégicos mencionar el avanzar hacia los más altos niveles de gestión ética y socialmente responsable con especial énfasis en el desarrollo del capital humano esto simplemente para mostrar las autopistas las trazas el paseo del bajo que ha sido una obra emblemática reciente las demás autopistas y acá nuestras obras que es el segundo digamos métier digamos de ausa en el marco del plan de movilidad sustentable de la ciudad de Buenos Aires entre 2008 y 2019 se han efectuado más de 29 pasos a nivel se han efectuado dos puentes dos viaductos el San Martín y el Mitre y como les dije la obra emblemática del paseo del bajo es una obra que permite a todo vehículo de tránsito pesado todos los camiones transitar por la ciudad de Buenos Aires por debajo digamos del nivel del suelo y ahorrar así 15 minutos por lo menos del viaje y al mismo tiempo no entorpecer o agravar lo que es el tránsito de la ciudad estas son algunas fotos este es el paseo del bajo que les mencionaba organizado de autoridades este es un poco digamos el board lo destacable acá es hacia la derecha se ve digamos con gran felicidad en el 2022 este año hemos logrado cambiar la estructura y crear el oficial de integridad y cumplimiento y cuya designación cayó en el doctor Nicolás Zavala y al mismo tiempo también tenemos al auditor ahí se crea pues al auditor interno Alejandro Pachekeli que también ambos dependen de la más alta autoridad en AUSA tenemos un programa de integridad este que consta de bueno de un código de ética y conducta tal como mencionaba también este Alejandro este recientemente y tiene políticas de igualdad de género de conflicto de intereses de obsequios política de combatibilidad de las funciones y política de corrupción también contamos con una línea de denuncias una línea ética de consultas y protocolos tanto de denuncias y investigaciones como de violencia de género pero ¿dónde partimos? allá bueno les he mencionado las grandes obras en los viaductos sobre todo y el paseo del bajo que ha hecho AUSA que son obras de mucha magnitud y han contado con préstamos de los organismos de crédito internacional tanto como el BID y la CAF y ya por desde desde esa vinculación de esa relación existía cierta necesidad de que AUSA cuente con ciertas políticas de gobierno corporativo de buena gobernanza y demás con lo cual a partir del 2017 AUSA ya empezó a implementar ciertas normas de gobernanza y a tener un código de conducta que por el otro lado también tomó desde la ciudad de Buenos Aires que tomó como buena experiencia la del gobierno nacional de tener unos lineamientos de buen gobierno tomados también como fuente del AUGDE y ahí hizo un compromiso con AUSA la ciudad con AUSA de seguir esos lineamientos con este índice de transparencia que les estoy mostrando cuando nosotros llegamos a la gestión en el 2020 este índice estaba en el 30% hoy está cumplido el 100% y como verán está por ahí un poco chiquita la presentación pero bueno contar con una planificación estratégica que pueda ser accesible desde interna como externamente contar con los últimos tres balances estados contables aprobados también en forma accesible las políticas de gobernanza quienes forman quienes son las autoridades de gobierno los valores la misión valor también los actos de gestión o sea las contrataciones AUSA tiene en forma pública como digamos esta transparencia activa todo lo que son las contrataciones privadas y públicas y algunas contrataciones directas las cuales estamos también tratando de reducir y también tenemos en forma transparencia activa todas las distintas búsquedas que hacemos de personal digamos de AUSA esto como dije antes lo hemos llevado a un 100% de cumplimiento y en paralelo hemos ido capacitando lo que es digamos el código de ética y la línea de denuncias hemos conformado lo que es también lo que era antes el comité de ética lo hemos llamado recientemente comité de integridad y cumplimiento el cual me toca presidir y Florencia Teuli como comisión de que conforma parte también del comité de ética a su vez también nos hemos conformado necesito que me pase esa conectividad hay alguien ahí que tiene el micrófono abierto bueno como líneas de acceso a lo que son la línea de denuncia hemos tratado de tener la mayor cantidad de bocas posibles de acceso o sea no solamente el acceso directo a lo que es la comisión sino también una línea de denuncia 0800 una digamos a través del mail o a través de una página web y la verdad que estamos muy contentos y orgullosos de esta línea de denuncias y de lo que es el funcionamiento de la comisión de conducta porque hemos recibido muchas denuncias con lo cual esto ya da lo que es el primer objetivo a cumplir que la gente tenga digamos confianza en esta herramienta y cabe decir que en las denuncias recibidas la mitad tienen que ver con el tema de género y esto lo quería destacar porque más allá de las políticas propias de género que tienen que ver con digamos equiparar la igualdad tanto de varones y mujeres dentro de digamos de la empresa como las remuneraciones igualitarias y demás también en este con esta política con este canal de denuncias lo que hemos hecho es de alguna manera equiparar a la línea una más cada digamos denuncia que se ha habitado con respecto a este tema ha obtenido la máxima sanción también hemos tenido algunos casos de fraude fraude corporativo a través de de tarjetas corporativas incluso algún robo de una cabina de peaje que no hubiese sido posible encontrarla si no fuera a través de una denuncia anónima y también temas de discriminación con lo cual tenemos de todos los órdenes esto es un poco como bueno algunas conductas esperadas pero más allá del saber técnico y demás de cómo conformar un comité un código de denuncias un canal de denuncias etcétera etcétera es tan y más importante el tema de la capacitación y el tema de la comunicación si nosotros no comunicamos esto internamente en la empresa ese programa no es vivo no vive dentro de la empresa y bueno ya sabemos que el compliance es muy importante que no sea un adorno sino que sea algo que esté vivo digamos en la empresa y la jurisprudencia de alguna manera así también digamos lo ha expresado entonces estos son algunos formatos algunos algunos ejemplos de cómo hemos comunicado dentro de AUSA y acá al costado van a ver los certificados donde se ve un poquito el tone from the top donde están las firmas del presidente de la empresa y director general donde certifican las capacitaciones recibidas por la gente con algunos ejemplos que ya les he dado y lo importante es hacia dónde vamos hacia dónde vamos es tratar de certificar lo que es la ISO 37301 que es la ISO de compliance y para ello contamos con alguna experiencia por eso nombro a estas normas que hemos certificado en AUSA como la ISO 9001 la 14001 la 39001 bueno recientemente el referencial IRAM11 que es sistema de gestión de calidad ocupacional que somos la primera empresa del país en certificar diseño ¿cuál es el plan de acción? bueno algunas cosas como que ya les he contado fue el reglamento y ordenamiento de la información y la adecuación de reglamentos y protocolos que eso se produjo la semana pasada en el BOR se han aprobado todas las adecuaciones hemos cambiado algunas cuestiones del protocolo de los reglamentos apuntando a lo que dice la norma 37301 ya tenemos encarados lo que son las capacitaciones de alta dirección y personal con respecto a ir hacia ese objetivo de la norma ISO de compliance cabe aclarar que para el código de conducta hemos hecho más de 20 capacitaciones y también estamos encarando lo que es la comunicación interna y externa estamos haciendo una revisión de la matriz de riesgo hemos hecho una matriz de riesgo a nivel general ahora estamos tratando de especializar esa matriz de riesgo en lo que es integridad para ir avanzando como les dije en esto estamos muy entusiasmados y tenemos mucha confianza que en el 2023 o 2024 vamos a lograr esta certificación porque es importante el tema de la certificación porque de alguna manera pone por delante digamos un objetivo a cumplir y que la organización de alguna manera se tiene que adaptar digamos a ello sobre todo en una empresa como la nuestra que es una empresa digamos con pública con objetivos públicos como decía bien rescataba bien Alejandro y el hecho digamos de todos comprometernos con cumplir con esta norma nos marca ciertos parámetros y ciertos límites de los cuales no nos podemos alejar y tenemos que cumplir y esto hace a que a veces algunas cuestiones políticas no puedan de alguna manera contradecir lo que es en este caso el bien de la sociedad ¿no? así que no quito más tiempo me quedo abierto para las preguntas y bueno muchas gracias bueno muchas gracias muchas gracias Alberto tuve un pequeño problema de conectividad perdí parte de tu exposición mis disculpas pero había visto el powerpoint anteriormente muchas gracias por tu intervención y por estos conceptos y estos sistemas que has logrado implementar en AUSA vamos a pasar ahora el turno de Marcela Block ella es consejera del consejo de ética de la RGB y CEO del Block Compliance es abogada socia de Block Compliance y Block Consultoría Legal posee más de 10 años de experiencia en cumplimiento gobierno corporativo privacidad de datos prevención de blanqueo de capitales y otros es autora de numerosos libros y artículos entre ellos el titulado Compliance y gobierno corporativo donde aborda los principales lineamientos de la ley de responsabilidad penal argentina y las leyes anticorrupción de los países latinoamericanos Marcela te escuchamos tenés el micrófono muteado hola ¿me escuchan? sí hola buenas tardes a todos les agradezco inmensamente por estar acá es un honor agradezco en figura de Aníbal Coluber que está trabajando en Indonesia no puede estar con nosotros agradezco Elise Brie que es ella es chelante RGB no estaría en funcionamiento si no fuera por ella y por Petro por el ganar de la otra y por Berta por el otro por todo el equipo que está con nosotros y sí o sí estoy segura que vamos a hacer un trabajo muy bueno muy efectivo en conjunto con RGB de Brasil de RGA de Argentina bueno empiezo traiendo una frase que me encanta de Warren Bifford él nos dice que podemos tardar 20 años para construir una reputación y perderla en 5 minutos así que si pensamos mejor si pensamos de chito capaz que podríamos hacer las cosas de forma distintas acá el compliance no quiere decir solamente estar en cumplimiento con las leyes como hablarán como hablaron muy bien Alberto y si usted también va a hablar y Nacho y todos el compliance quiere decir mucho con la ética habla mucho de gestión de riesgos y de ética y acá también les digo los riesgos de reputación ¿cómo piensan que están y voy a traer algunas empresas Odebrecht por ejemplo Siemens que pagaran Siemens pagó 1,8 mil millones de dólares al DOJ el departamento de justicia norteamericano y Odebrecht pagó 1,6 mil millones de dólares al DOJ entonces ahora me gustaría hablar un poco trazar un paralelo entre las leyes argentinas y las leyes las indigas la primera cosa es hablar que la ley 27.401 vino en un contexto de un soborno de 35 millones de dólares de Odebrecht eso representó más o menos 1.5% de los contractos y de 2.2 millones de dólares entonces estamos hablando de obras de la colección de Sarmiento de los gasodutos de algunas ciudades entre ellas Córdoba la primera cosa que podemos decir vamos a hablar de las semejanzas y las detenidas la primera cosa que podemos hablar es que mientras la ley 27.401 es una ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas en Brasil las personas jurídicas no son personas no son con gis la ley decidida es una ley civil y administrativa y eso innovó al prever que corrupción tan bueno para pasar en las licitaciones en la ley 27.401 no hay eso ¿qué hay de bueno en la ley 27.401? yo estaba hablando más temprano con un colega que trabaja en video en Argentina y estaba hablando que ellos empezaron a implementar el programa en DF que es el programa de que no hubo casos de corrupción pero que la que se perdonen 100% de la pena de las multas si la empresa consigue probar no solo la implementación efectiva del programa de compliance como también si consigue devolver si consigue restituir todo el valor que fue robado o sea que es fruta de soborno y de corrupción y también si hay una autodenuncia voluntaria eso no pasa en Brasil que pasa en Brasil tenemos una ley que nos da todo el paso a paso y eso es muy semejante a la ley argentina es decir los códigos de conducta y de ética es decir los procedimientos las políticas las investigaciones internas los canales de denuncias la gestión de riesgos y acá les traigo una novedad del decreto ley 11.129 que es una ley brasileña que es muy nueva empezó ahora el 18 de julio nada y nos acerca a Brasil de las principales certificaciones internacionales estamos hablando entonces de la ISO 37001 que es la ISO de gestión anticorrupción y también de la ISO 37301 que es la gestión de riesgos en algunos países es obligatorio que las empresas tengan entre comillas sechos de calidad también es obligatorio que los compliance officers tengan algunos tipos de exámenes algunos tipos de atestados y eso en Brasil me pasa ¿por qué les estoy hablando eso? porque las empresas que no tienen compliance que no tienen buena gestión de riesgos que no piensan en las es decir que no tienen una buena diligencia una buena auditoría una buena diligencia contable jurídica operacional sí o sí no van a no van a estar en evolución entonces les digo que te probarás por ejemplo yo acá hablo mucho de compliance como una ruptura de paradigmas antes y después por ejemplo en Petrobras del PPPC del programa de prevención de delitos de corrupción ellos tuvieron que pagar un poquito más de mil millones de dólares en las transactions y el DOJ después de eso fueron considerados la mejor empresa social y economía mixta en la bolsa de valores brasileña ellos ganaron premios así como también ganó el premio de la municipalidad de Argentina la misma cosa con Odebrecht después del compliance las empresas tienen una mejor imagen tienen una mejor transparencia tienen un mejor gobierno corporativo y eso qué significa significa que va a tener más atracción de inversiones mejor imagen mejor organización mejor gestión de riesgos y acá no solo riesgos de reputación como también los riesgos operacionales jurídicos sociales de entre de entre otros y que me gustaría hablar también a ustedes uno piensa acá bien entonces tengo el compliance y cuánto voy a gastar cuánto vale la pena yo concluyo yo concluyo acá hablando me encanta esta frase de Paul McNary él es un ex fiscal en norteamérica él nos decía si te parece que el compliance es caro intentalo no tener recién hace un poquito hace un par de minutos les estaba hablando no solo de las multas como también de la reputación también me gusta mucho hablar de Maquiavel él dice que los gobiernos de la sociedad de las empresas hay que vencerlo por el amor o por el temor se puede estar en el equilibrio yo no no pienso que las empresas tienen que temer a las leyes obvio que pagar en Brasil por ejemplo una multa de 60 millones de reales por día o de 20% de la facturación global anual de la empresa es enorme y en Argentina las leyes son un poco más son un poco más brandas en Argentina lo que sí prohíben es de entrar en licitaciones y prohíben también de tener subsidios eso también pasa en Brasil pero tampoco o sea no sé si las empresas tienen tanto amor las empresas tienen que tener más amor menos dolor entonces como me gustaría concluir acá para pasar a mí a mis otros compañeros y pasarles esta lesión nosotros tenemos que pensar en las generaciones futuras que queremos dejar de ejemplo a nuestros hijos a nuestros compañeros a nuestros colegas a nuestros empleados y acá les traigo la figura del ton at the top sin el compromiso de la alta dirección sin el ejemplo sin la fuente de inspiración eso no pasa yo soy ética porque mi mamá es ética soy ética porque aprendí mi casa el cumplimiento el cumplimiento del buen gobierno corporativo hay que empezar en el colegio hay que empezar en los debates no solo de las empresas como también los debates familiares sino debates de los amigos o sea hay que ser hay que tenemos que acceder a una cultura de no solo de riesgos como también una cultura de transparencia de ética y bueno los dejo les agradezco un montón estoy muy contenta que ahora viene Ignacio muy contenta porque mi padre es de River es muy hincha yo toda mi familia es de River desde que tiene 14 años mi papá yo indice al club a mí me encanta el club y si o si vamos a aprender muchísimo con las lecciones de Ignacio así como Flamengo también tuvo el primer club de auditoría de Duforte de Ritian San Pablo también está en eso y si o si el gobierno corporativo el compliance es la única manera de que las empresas puedan avanzar y se agradezco muchísimo un gusto bueno muchas gracias muchas gracias Marcela muchas gracias Marcela por tu exposición y por tus reflexiones ahora vamos a darle paso al bloque de entidades deportivas y gobernanza así que invito al doctor Ignacio Villarroel él es vicepresidente segundo de River Plate y está a cargo del programa compliance en River Plate adelante Ignacio tenés el el micrófono María sí ahí está María muchísimas gracias muchas gracias a todos los que nos escuchan a los colegas que me acompañan en este panel virtual la verdad que es un placer estar aquí con ustedes gracias a la RGA la RGB por esta iniciativa por este momento por este encuentro la verdad que me parece bien vale la pena celebrar este tipo de iniciativas en primer lugar porque acercan al fútbol al deporte algo que como decía María Eugenia al principio una temática tan común y necesaria como es la gobernanza así que en estas latitudes donde tal vez este tema no está tan desarrollado en las entidades deportivas la verdad que espacios como estos son de muchísima ayuda y bien vale estar y repetirlos y además por permitir un abordaje común entre instituciones argentinas y brasileras que es muy muy importante para algo que encima nos une tanto por la pasión y nuestro amor al fútbol que bueno no hace falta ni que nos playe muchos todos sabemos lo que siente el argentino y el brasileiro y el argentino y el argentino para que no se enojen también con el fútbol con la pelota y era algo que ojalá también despierte esa pasión en nuestras sociedades que es la ética y la lucha contra la corrupción así que la verdad que celebro y mucho este momento y este tipo de actividades que hacemos de manera conjunta y antes de meterme en la cuestión de gobernanza y de compliance en River si la tecnología nos acompaña me gustaría que vean todos este video que explica y cuenta lo que es River Plate y de la gente que se encuentra y de la gente Gracias por ver el video. 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 River es mucho más que fútbol. Como veíamos en el video, River es un club que tiene más de 40 actividades deportivas federadas y amateur. Humble, volei, basque, natación, tenis, boxeo, gimnasia artística y muchísimas más River es también una entidad educativa Que tiene un maternal, un colegio primario, un secundario, un terciario y hasta una universidad Con más de 2.000 chicos que todos los días estudian en el club y se forman en el club River tiene más de 1.500 empleados River es también una fundación que año a año trabaja con más de 40.000 chicos a lo largo y a lo ancho del país y de los países demíticos Chicos en situaciones más que vulnerables Con lo cual, como verán, River es enorme Porque el fútbol y los clubes de fútbol en nuestros países son enormes River tiene más de 260.000 socios Y es hoy líder en Argentina Y en los rankings regionales Cerca de Flamengo, que es el equipo más convocante en redes sociales Y en engagement en redes sociales Pero sobre todo, y como le decía el profesor Luis Antonio Vale Nuestros clubes tienen una obligación y un rol Protagónico en materia social Porque despiertan pasiones de manera transversal En los lugares donde más se tiene Y en los lugares donde más se necesita Entonces aquellos que llevamos adelante Y que tenemos la responsabilidad de conducir clubes de fútbol O entidades deportivas de alta convocatoria Tenemos también una enorme responsabilidad En cuanto a lo que estas entidades signifiquen Y ejemplifiquen en nuestros países La verdad que la incursión de River En materia de compliance En un momento Petrus mencionaba La importancia que tienen los mercados de pases Y la cantidad de dinero Y lo que se mueve a nivel mundial en materia de transferencias Pues bien, nuestra vinculación con los clubes europeos Donde generalmente los clubes americanos venden jugadores Nos encontrábamos que además del representante Además del jugador Además del directivo o el gerente Que estaba involucrado en la transferencia Siempre el club europeo Aparecía un departamento de compliance Siempre En todas las operaciones Y así fue Como en River decidimos También generar una política y estrategia En materia de compliance Y un programa de integridad Y así fue Como con Transparentar Una consultora Bueno, acá nos acompaña Alberto Gaulán Como uno de los expositores A quien recién escuchamos Comenzamos Esta Este programa Esta idea Este sueño inicialmente Muy incipiente Les voy a decirlo Muy incipiente Lleva Menos Un año tal vez Que estamos desarrollándolo Pero que estamos muy orgullosos Y muy contentos De llevarlo adelante Y este programa Comenzó En primer lugar Con un autodiagnóstico Con una comprensión interna Dentro del club De dónde estábamos parados De qué situación Tenía hoy River En materias de compliance Continuó Con una definición De misión Visión y valores Que nos permitió Definir Objetivos Y valores De la entidad Se trabajó también Y se está trabajando también En materia De género Promoviendo Y buscando La participación De la mujer Dentro De estas entidades Que tienen una estructura De origen Muy masculina Así fue Como en las últimas elecciones Hubo Un récord histórico De participación En todas las listas Tanto en comisión directiva Como en la comisión fiscalizadora Como en la asamblea Que representa A los socios De mujeres En todas las listas Las del oficialismo Y la de la oposición Hoy El club Cuenta En la conducción Con muchísimas mujeres Que representan Mucho más Que lo que históricamente Hubo de dirigentes políticas En River Y también se trabajó Y tenemos ya Proclamado Desde el año pasado Un protocolo De actuación Y prevención En situaciones De abuso De género Hoy se llevan adelante Hay un departamento De género Una comisión De mujer Género Y diversidad Donde se plantean Se debaten Y se llevan A la práctica Las políticas En esa temática Continuamos Como decía Al principio Con la colaboración De Transparentar Con un plan De sensibilización De todo River En materia De integridad Trabajando Con cada uno De los dirigentes Y con cada uno De los cuadros Jerárquicos Altos y medios Del club Para que todos Entendamos Hacia dónde Queremos ir Y la importancia Que tiene Para un club Como River Tener estas Políticas Activas Seguimos Con un mapa De riesgo Vinculado A la integridad Se trabajó Y se aprobó Hace Diría yo Veinte días O un mes El primer Código Ética De conducta Del club Aprobado Por unanimidad En la comisión Legislativa De River Estamos trabajando En este momento Porque en ese momento Nos dimos Noventa días Para la reglamentación Y para la definición Y designación De un oficial De cumplimiento Y la conformación Del comité De ética De conducta Que va a manejar Estas temáticas En el club En fin La verdad Como les decía Estamos dando Los primeros pasos Pero muy contentos Muy orgullosos Y la verdad Con la vocación De que El fútbol Argentino Todos los clubes Del fútbol Argentino Acompañen Este tipo De iniciativas La verdad Que con Brasil Hoy tenemos Diferentes formatos En Argentina Los clubes Son obligatoriamente Asociaciones civiles Brasil Ya hace un tiempo Abrió la puerta A las sociedades Y las armas deportivas Pero independientemente Del formato jurídico Que tengan Una u otras entidades La necesidad De tener Políticas de gobernanza De tener un programa De integridad Son imprescindibles Por el rol Que ocupamos Y por la importancia Que tienen los clubes En nuestros países Así que Sin lugar a dudas Seguiremos trabajando Y esperemos En breve Seguir contándoles A cada uno De ustedes Los avances Y progresos Que vayamos logrando En nuestra entidad Muchísimas gracias Y quedo abierto Y dispuesto Para las preguntas Que consiguen Muchas gracias Ignacio Muy interesante Todo lo que Nos has transmitido Si estamos escasos De tiempo De tiempo como para pensar En preguntas Vamos a ver Sobre el final Si podemos llegar A cubrir ese espacio Nos queda El último expositor Que es Leonardo Andriotti Fundador Y director Jurídico De la red de gobernanza De Brasil Director jurídico Y coordinador Del comité de gobernanza Deportiva De la RGB Es fundador Del Instituto Brasilero De Derecho Contractual Ex presidente Del Instituto Brasilero De Derecho Deportivo Profesor Invitado En el máster En Derecho Deportivo Internacional De ISDE Madrid Y de la Universidad Sapienza De Roma Leonardo Bueno Te escuchamos Muchas gracias María Sabugal Y María Eugenia Y a todos los invitados De este evento Magnífico Que está Organizado por RGB Y RGA Inicialmente María Me gustaría Decir que Después de Esta clase Magnífica De Ignacio Me queda muy poco Para hablar Me queda muy poco Para decir Porque de hecho Y vale Esta Esta Bueno Este momento Para agradecer Y felicitarle Porque De verdad Que ha traído Bastante cosas Importantes Y sobre todo Por la dificultad Que tenemos En el desarrollo De este tema Y bueno Otra cosa Que me gustaría Comentar Antes de todo Es que Con lo que habla Marcela Bloch Yo ya no sé Si es brasileña Si es argentina Habla muy bien Así que Bueno Te felicito También Marcela Te felicito También Por todo El contenido Que nos ha traído En esta tarde Bueno Muy objetivamente Hablar sobre Gobernanza Compliance El cumplimiento La conformidad En el deporte Nos trae Inicialmente Una Una pregunta Una duda Bastante legítima Que es Si hay espacio Efectivamente Si hay hueco Para tratar De este tema De este tema En el deporte Y esta Esta duda Que es bastante Legítima Como he dicho Es respondida Es contestada De una forma Muy objetiva También En el sentido De que La gobernanza El compliance Y estos conceptos No solo Son importantes Y tiene espacios Como son necesarios Como son necesarios En el mundo Del deporte Sobre todo En este momento En que Las amenazas Al deporte Y no solo Al deporte Al sistema Pero a las personas A los protagonistas A los stakeholders Es bastante Frecuente Es bastante Sentida Y estoy Hablando De dopaje Estoy hablando De corrupción En el deporte En general Estoy hablando De amaño De partidos Que es algo Increíblemente Negativo Y que daña Mucho Al deporte Estoy hablando Hablando De abusos Abusos De todos Los tipos Pero sobre todo Los sexuales Abusos sexuales Que Tienen todo Que ver Con el desarrollo Sostenible Del deporte Porque justo Estamos en la formación De atletas Formación De jugadores Estamos tratando De menores En el deporte En los deportes En general Y los abusos sexuales Y los abusos sexuales Obviamente Juegan un papel Bastante Importante Desde un punto De vista Obviamente Negativo En este Desarrollo La salud Mental Que es un tema Increíblemente Actual Interesante Importante La discriminación La cuestión De paridad De género Como ha hablado Muy bien Ignacio Todas esas cosas Que son Como De una forma General En un concepto Un poco Más amplio De integridad Del deporte Son temas Que tienen que ser Trabajados Estudiados Tratados Y me parece Que un buen Camino Sería Y será Evidentemente La La ejecución Sobre todo La implementación De estos conceptos De gobernanza Y complaés En el deporte De nuevo Estoy hablando De desarrollo Sostenible En el deporte Claro que Tenemos Muchos Vieses Muchas matices Por ejemplo Tenemos que hablar De actividad Fin Del deporte Que es por ejemplo La competición Y entonces Si queremos Desarrollar bien El deporte Tenemos que proteger A nuestras competiciones Y ahí están Los tamaños De partidos Dopaje Y estas cosas más Si estamos hablando Desde un punto de vista De gestión De management Estamos hablando De una actividad Medio Y donde Se busca Siempre Cada vez más Una profesionalización De la gestión Deportiva Ignacio Ha traído Bastante Bien Y de forma Muy asertiva Que Hoy en día Estamos Trabajando Con muchas Asociaciones Que se han ido Convertiendo En sociedades Anónimas Deportivas Y de hecho En Brasil Tenemos Un año De la ley De sociedad Anónima Del fútbol La SAF Esta ley Que es la ley 14193 Si no estoy equivocado Ha sido Emanada El 6 de agosto De 2021 Así que Cumplimos Un año De una ley Extraordinariamente Actual Pero que Además Y para allá Para allá De los beneficios Que el Estado Concede A los clubes Que se convierten En sociedades Anónimas Del fútbol Está También Una contrapartida Si así podemos Decir En términos De gobernanza Y conformidad Y cumplimiento Y todo eso Todo esto pasa No por la ley No por el papelito No No por los artículos Legales Sino que Por la mentalidad Por la cultura Que todavía Y puedo ser Bastante Franco Y abierto En esto No la tenemos La cultura No la tenemos Tenemos que Construir la cultura Y yo creo que Para esta Finalidad Juega un papel Importantísimos La red de gobernanza Argentina La red de gobernanza Brasil Los clubes Las federaciones Todo el sistema Deportivo Porque al final Estamos todos Dentro de un sistema Específico Bastante pequeño Y que A muchos Beneficien Así que Tenemos que Pensar Que Muchas veces Estamos hablando De cultura No De leyes No de reglamentación Que son importantes Obviamente Pero de cultura Y de mentalidad Entonces La competición La gestión Y por fin Entre otras tantas Cosas importantes También Obvio Pero por fin La responsabilidad Social Que escuchamos Bien De Ignacio La responsabilidad Social Es Para mí La más importante De todos ¿Por qué? Porque cuando Hablamos de deporte Y en Brasil Y en Argentina En España Sea donde sea Estamos hablando De un sistema En que reclamamos Mucho La autonomía Estamos hablando De un sistema De reglamentos propios Estamos hablando De un sistema En que Buscamos Casi Casi siempre La no Interferencia Del Estado Pero para esto Utilizamos como argumento Y es un argumento Bastante legítimo La función social Que tiene el deporte La función social Que ejerce El club La federación Los atletas En general Los árbitros Los entrenadores Todos los protagonistas Del deporte Pero al final Si tenemos Esta función social Y si esta función social Sirve Y mucho Para afastar Un poco La intervención Del Estado Obviamente Que tenemos Que tener La mortalidad Vuelta Al ejercicio De esta función social Para la responsabilidad Social Y por lo tanto Redundantemente Para la sociedad El impacto Positivo Que genera El deporte En el ámbito social A los jóvenes Los menores A los masters A todos Es increíblemente Importante Es muy positiva Y entonces Tratar de deportes Tratar de gobernanza Y conformidad Cumplimiento Compliance Integridad Cultura Es tratar De algo Que tiene Mucha adherencia Que tiene Mucho que ver Los conceptos Son muy importantes Y Pueden ser Trabajados En conjunto Así que Claro Este momento Es de una Una charla Bastante objetiva Con conceptos Con ideas Obviamente Tenemos que trabajar Mucho más Con mucho más Propiedad Para tratar De este tema Tan importante En el deporte Pero me limito Entonces María A traer Estas reflexiones Y a agradecer Mucho la oportunidad Porque son eventos Como este Que nos da La posibilidad De desarrollar Bien el tema Desarrollar Bien la gobernanza El deporte Y obviamente Con todo esto Jugamos también Un papel importante En el desarrollo Sostenible Del deporte Que es De todos De todos nosotros Bueno Quiero Terminar Esta charla Esta Esta manifestación Recordando Que Nos Nos ha Recordado Marcela Bloch Esta tarde Que hoy 29 de agosto Es el día Del abogado En Argentina Así que Quiero aprovechar El momento Para felicitar A todos los abogados Y abogadas En Argentina Por el día de hoy Y a todos los abogados Y abogadas En Brasil Por el día 11 de agosto Que también ha sido El día De los abogados Y para terminar Solamente Con la finalidad De un homenaje A todos nosotros Una rivalidad Sana En el deporte Una rivalidad Que tiene mucho que ver También con el desarrollo Así que Muchas gracias Por la oportunidad Una vez más Leonardo No sabemos Si es argentino O brasilero De lo bien De lo muy bien Que habla En nuestro idioma Muy bien Leonardo Ciertamente Leonardo Muchas gracias Por tu intervención Y bueno Por este gesto último De mostrar la hermandad Que existe Entre ambos pueblos La rivalidad Está Adentro de la cancha Nada más Pero después Nos unen muchas cosas Y realmente Hay que ir Por ello Así como lo demostramos En estas Dos redes De gobernanza Bueno Muchas gracias A todos los expositores Yo Quiero Simplemente Decirles Que sus contribuciones Han sido Muy Muy ricas Y que Alimentan Este nuevo enfoque De gobernanza En En nuestra red De gobernanza Argentina Que está quizás Por ahí más orientada A la gobernanza Pública Pero esto nos permite Abrir este espacio De consideración Para que surjan Nuevos proyectos Nuevas iniciativas Que se puedan Este Trabajar Y fortalecer En otros ámbitos Realmente Los Los casos Y los ejemplos Que ustedes nos mostraron Demuestran que la gobernanza No es un concepto Teórico Sino que es un concepto Que cuenta Con herramientas Y que realmente Es factible De llevarlas A la práctica Con responsabilidad Con decisión Con liderazgo Como son los principios De la gobernanza Con el liderazgo De las empresas De las entidades Incluyéndolo En sus planes Estratégicos Y teniendo un sistema Que les dé un seguimiento Y un monitoreo Adecuado Y ese compromiso En las entidades deportivas Con la cuestión Social Y este Y el desarrollo Sostenible También esto Es algo Que resulta Muy Muy Interesante De De escuchar Respecto De las preguntas Estamos Escasos De tiempo Hubo algunas En el chat Y yo les voy A formular Por lo menos Una Este Creo que La encargada De responderla Va a ser Marcela Porque es la temática Que ella expuso Y Este Nos preguntan Nos preguntan ¿Qué dicen Básicamente E interseccionalmente Las leyes De contratación Pública En los otros Países De América Latina? Marcela ¿Puede ser Para ti Esta pregunta? Estás Con el micrófono Cerrado Marcela Marcela No se te oye No Si te parece María Si te parece Mientras esperamos A Marcela Podemos avanzar Con Con la próxima Pregunta Bueno Contestarla Gracias Ahí está No, sí está No, sí está Muchas gracias Por la pregunta Excelente La pregunta Esa es una Si me voy yo Ahora Tengo los audios ¿No? Se te corta Se te corta María ¿Crees que avancemos Con otra pregunta Mientras esperamos A Marcela Hola Bueno A ver Te damos unos minutos Para reconectarte Trae otro Fone Fone Bueno Avanzo Mientras Marcela Intenta Solucionar Su problema Con otra Pregunta Que creo Que es Para Quienes Expusieron Respecto Del ámbito Corporativo ¿Qué tan maduras Están las empresas En la adhesión A prácticas De intersección Entre SG Los modelos De Ambiente Cuestión Social Y Gobernanza Y GERC Gestión De integridad Riesgo Y compliance Gestión Pública Sostenible Y ODS En el ámbito De Empresas No sé Si alguno De ustedes Alberto O Alejandro Tienen algo Que decir Alejandro Creo Sí La verdad Es que En el ejemplo Que hoy Estábamos presentando Dentro de lo que era El código Gobierno Societario De Núcleo Eléctrica Núcleo Eléctrica Ha adherido Al pacto Global Y hace Un relevamiento Permanente De cuáles Son las Necesidades Que tiene que Adaptar La organización Para cumplir Adecuadamente Con los objetivos Desarrollo Sostenible A su vez Prepara Lo que es El reporte De sostenibilidad Que también Nos ha ayudado A poder Demostrar A nuestros Grupos De interés Como la compañía Está cubriendo Estos compromisos Entiendo Que Bueno Calculo Que La organización Tiene un nivel De madurez Muy elevado Creo Que en los últimos Años Dentro De la agenda Pública Las empresas Públicas Estatales Ha mejorado Muchísimo Lo que es El sistema De compliance A partir De la De la sanción De la ley penal De personas Jurídicas A través De lo que fue La adhesión De Argentina A la convención Contra el soborno Transnacional Ha originado Esto de que Muchas empresas Implementen Programas De integridad Y bueno Eso ha ayudado A también A que haya Un nivel De madurez Distinto Respecto De lo que es El compliance Y que no sea Solamente Un tema De cumplimiento Normativo Sino realmente Que esté Que se genere Una Esencia Una ética Adecuada Dentro de la organización O sea No hacer No cumplir Con determinadas Actividades Por el hecho De cumplir Sino porque Realmente Existe en el espíritu De la persona Jurídica Y de su Directorio La necesidad De sentir Y plasmar Ese sentido Ético Dentro de la Dentro de la Organización No sé si Me parece Que con eso Estaría Respondida La consulta De Renata Bueno Entiendo Que sí Alejandro Este Ha sido Muy claro No sé Si Marcela Restableció Su conectividad O La perdimos Acá estoy Marcela Acá estoy Estoy acá Ahí se Escucha Bien Me escucha Ahora 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 te Escuchamos Perfecto Bueno Yo ahora También Bueno Perdóname Por la Falla Del audífono Bueno Les estaba Comentando Que todas Las leyes Tienen Una aplicación Extraterritorial Es decir Si hay un Soborno Si hay un Cohecho No existe Mucho La figura Del Cohecho En Brasil Si existen En las otras Leyes De Leyes De Latinoamérica Bueno Todos los Funcionarios Públicos Extranjeros Entonces Estamos Hablando De una Gente Que está En el Aeropuerto Estamos Hablando De un Diplomata De un Embajador O de Cualquier Otro Funcionario Público Extranjero También Va a Ser Apenado Por Dos Leyes Entonces Por ejemplo Si estoy En Si estoy No sé Tengo Una Empresa Que va A pasar Por Tres Puertos Y Yo Ofrezco Soborno En Brasil Propina Quiere decir Soborno En Argentina En otros Logares Quiere decir Cuando das Dinero Al 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 Bueno Entonces Si ofreces Soborno Cohecho Lo que Sea Te Pueden Apenar En Hasta 20% De la Facturación Global Anual De La Empresa Entonces Imaginarle Que Pasas Por Tres Puertos Tienes 60% De la Facturación Global De la Empresa Afectada Perjudicada Pero eso No es Solo eso Las Las Leyes Latinoamericanas Ellas Hablan Mucho De Riesgos Y La Ley Argentina Chilena Y De Colombia Son Leyes De Responsabilidad Pienal De La Persona Jurídica Es decir La Empresa Puede Ser Apenada Entonces No Solo Las Personas Físicas Como Las Empresas Y Las Otras De México De Perú De Brasil Son Leyes Civil Y De Libas También Me Gostar Las Multas Y De Las Demás Sanciones Y Penalidades Penalidades Todas Las Leyes Prohíben Que Tienen Algún Cuecho Que Tienen Alguna Prohibición De Sobornos No Puedan Recibir Subsidios Gobernamentales Y Tampoco Puedan Ingresar En Citaciones En Zumbastas O En Algunos Vids ¿Están Escuchando Ustedes? Sí Sí Marcela Ah Bueno Perfecto Y También Me gustaría Hablar Que Algunas Leyes Por Ejemplo La Ley De Argentina Habla De La Corrupción Privada Eso En Brasil No Hay La Corrupción En Brasil Sí O Sí Es Necesivamente Entre La Funcionario Público Nacional O Extranjero Y La Persona Jurídica Así Que Si Yo Estoy Con Un Exército De Velocidad Estoy Manejando Y Me Lo No 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 Corrupción De La Ley 2846 Que Es La Ley Brasilera Y Si Es Pasiva O Activa Pero No No Hay Una Corrupción Privada Bueno Así Lo Es Entonces Estamos Hablando Que Todas Las Leyes Hablan De Riesgos Todas Leyes Tienen Aplicación Extraterritorial Algunas Leyes No Son Civil Administrativas Y Otras Sí Y También Algunas Leyes Hablan No Solo De Corrupción Como También De Tráfico De Influencias Y De Corrupción Privada Bien Gracias Marcela Muchas Gracias Por Tu Aporte Bueno Tenemos Que Ir Cerrando Lamentablemente El Tiempo Nos Apremia No Vamos A Poder Continuar Con Otras Preguntas Quiero Comentarles Que En Los Próximos Días Vamos A Subir La Grabación De Esta Transmisión En Vivo En Los Canales De Youtube De Ambas Redes De la RGA Y La RGB Llegamos Al Final De Este Enriquecedor Encuentro Internacional Entre Las Redes De Gobernanza De Brasil Y Argentina Me Toca Decirles Muchas Gracias Y Hasta Pronto Gracias Hasta Pronto Hasta Luego Gracias Un De